Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Plano Cinema. En este video conoceremos de que es dueña la nueva empresa Televisa Univision. Sí, hace un par de días se anunció, se confirmó la fusión de esta gran empresa y la verdad se juntan grandes activos de dos de las empresas de contenidos de medios de comunicación, televisión, radio, cine y más producciones y más negocios que te sorprenderían en Latinoamérica. En habla hispana es algo muy interesante que literalmente cambiará la industria cinematográfica, televisiva y radiofónica. Así que quédate y ve este video completo hasta el final para que no te pierdas ningún detalle y estés totalmente informado. Bueno, ya estamos aquí más que listos para descubrir de qué son dueñas Televisa Univision. Algo muy importante a mencionar es que Univision fue fundada por el fundador de Televisa pero por problemas legales con el gobierno de los Estados Unidos se vio obligado a vender la empresa. Esta fusión recobra que una escárraga sea dueño o más bien accionista mayoritario de Univision y con eso se lleva a cabo la gran fusión que hemos visto que literalmente cambiará la industria hasta del streaming y lo veremos más adelante. Descubriremos de qué es dueño Televisa Univision y empezaremos con Televisa Abierta que son estos canales de televisión de alto alcance con el que todas las personas tienen acceso de manera gratuita pero eso sí, te llenan de anuncios. Empecemos con las más importantes que obviamente son Las Estrellas, el canal principal de Televisa y Univision. Bueno, estos dos canales son los más importantes de televisión abierta, de habla hispana y pues bueno, ya son dueños. Ya una misma empresa es dueño de los dos. También tenemos Foro TV que es un canal de noticias 24-7 de Grupo Televisa donde hay muchas noticias siempre e información, contenido informativo por decirlo de alguna manera evitan el entretenimiento. Para eso tienen otros canales como el canal 5. Este es un canal de variedades donde puedes encontrar contenido de entretenimiento infantil un poco más maduro, películas de licencia entre muchas otras cosas más. Es el canal también donde ponen muchos eventos deportivos de los que Televisa tiene licencia. Otro canal abierto que está debajo de Televisa Univision es el canal 9. Le diciendo totalmente honestos no desconozco que haya en este canal no lo consumo mucho pero escríbeme tú en los comentarios que puedes encontrar aquí pero pues bueno pues el canal 9 forma parte ahora de Televisa Univision y también tenemos el canal abierto Unimás que es un plus a Univision donde hay muchos más contenidos de este canal de televisión abierto y pues bueno puedes encontrar de este lado algunas novelas contenido informativo y de entretenimiento y variedad en general. Bueno, es momento de pasar a la televisión de paga porque sí Televisa Univision es un sueño de una amplia variedad de canales de paga dentro de los cuales podemos ver algunos están aquí y otros en las demás diapositivas porque sí son demasiados tenemos Adrenalina Sports Network supongo que es un canal para reproducir contenidos deportivos partidos, competencias, ligas sobre cualquier disciplina de los deportes así que bueno está este canal la verdad yo no lo conocía supongo que forma parte de lo que conocemos como Univision que por lo menos en México no está tan fuerte como Televisa pero en Estados Unidos Univision es top es máximo también tenemos Banda Max que es un canal que reproduce contenidos música de banda videoclips de banda 24-7 en televisión de paga o sea este canal lo ves mucho como en restaurantes y cosas así también tenemos otro relacionado a la música que es Telehit bueno este canal también reproduce música 24-7 videos musicales en todo momento este sí se centra en cualquier género es muy amplio hay reggaetón pop banda salsa es variedades aunque obviamente ponen lo más popular que actualmente es el reggaetón también tenemos un canal especializado en tecnología cultura pop cultura geek entre muchas otras cosas más que se llama Beat Me aquí puedes encontrar muchos contenidos del mundo de la cultura pop así que si nos quieren patrocinar aquí andamos carnales podemos recomendar televisión también también tenemos el canal de película y de película gala creo que se llama que son dos canales en donde se pueden ver constantemente películas de cualquier tipo desde películas clásicas películas de últimos estrenos películas de acción cualquier género puedes encontrar en este canal que forma parte del grupo Televisa Univision también tenemos otro canal de Televisa que es Galavision bueno en este canal podíamos en mis tiempos cuando yo era joven y con ganas de existir pasaban allá de la micha y muchos otros canales muchos otros programas puedes encontrar en Galavision así que escríbelo en los comentarios tú que veías recuerdo que también ponían novelas era como un canal más fresón como las estrellas pero un poco más fresón bueno ya estamos de este lado hablando de Golden con Golden hay varios canales pero ahorita vamos a hablar del principal donde puedes encontrar contenido de variedad de películas series y producciones americanas en México este canal contrataba muchas licencias de Warner de Disney y de otras casas productoras de cine hollywoodense y las traían a México para ponerlas en el canal así que bueno también Televisa Univision ya es dueño de esto ahora pasamos a la hermana de Golden que era Golden Edge donde también podrías encontrar más contenido del mismo variedad de contenido hollywoodense bueno también puedes encontrar como parte de Grupo Televisa Univision Distrito Comedia que es un canal que se especializa en producir y distribuir en su canal de televisión y contenidos de comedia generalmente son de origen latinoamericano mexicano que produce la compañía y que también generalmente sacan en sus otros canales como el canal de las estrellas o en canal 5 bueno es momento de pasar a otros canales como Unicable que es una versión premium más fresón con contenidos originales muy interesantes también tenemos Golden Premiere que es otro hermanito de Golden donde obviamente hay más películas de este tipo ahora pasamos a uno de los activos más importantes que tiene Televisa Univision que es 2DN según lo que recuerdo es Televisa Univision Deportes Noticiero antes era TDN que era el noticiero de Televisa Deportes pero pues va variando con la fusión y pues bueno aquí está que es uno de los de los activos más importantes porque el tema de los deportes cuesta mucho dinero y genera mucho dinero y más con el mundial que se viene este año así que es un canal muy importante obviamente tiene muchas más variaciones este canal pero pues solo puse uno para que me entiendan y sea más fácil es momento es momento de pasar a Telenovelas Univision que es un canal que se especializa en telenovelas en llevar las telenovelas a Estados Unidos también tenemos el canal Telenovelas donde podemos encontrar muchas telenovelas este canal es de Televisa no tanto de Univision por lo menos en México y también tenemos Tele Network que es lo mismo puras telenovelas en un canal así que Televisa es dueño de literalmente las telenovelas del mundo así que bueno ahí está por si tú eres amante de las telenovelas ya sabes supongo que era obvio quién es dueño es momento de pasar al radio uno de los activos más de antaño de estas empresas tenemos Televisa Radio obviamente donde es dueño de W Radio XEQ La Que Buena los 40 principales entre muchos otros según recuerdo tiene parte activa en Radio Formula y también tienen todas estas estaciones de radio en Estados Unidos dentro de los cuales está Amor 106 tenemos TUDN Radio Latino Mix Tejano La Que Buena La Jefa Zona MX y muchas otras más que estás viendo en pantalla la verdad me tardaría años mencionando todas pero bueno si a ti te llama la atención esto pues ya sabes de que estaciones de radio en Estados Unidos y en México es dueña Televisa Univision pasemos a los siguientes negocios en este campo estamos hablando de la industria cinematográfica y producción de contenidos audiovisuales en el cine es dueño de video cine distribución que aparte de ser distribuciones producción de películas es la productora de películas mexicanas más importantes de la actualidad y también tenemos W Studio que se encarga de producir de crear películas series y contenidos audiovisuales para la empresa Televisa Univision pasemos a la zona editorial donde es dueño de Clio que es una una revista también productora de contenidos audiovisuales sobre historia de México y muchas cosas de ese estilo también está editorial Televisa que es dueño que es productora distribuidora de las revistas como Vanidades Bazaar Caras y muchas otras más Cosmopolitan y también es dueña Televisa de Smash que se encarga de traer cómics tanto de DC como de Marvel Comics a Latinoamérica y a México así que sí es dueño es un colaborador muy importante para Marvel Comics ahora pasemos rápidamente a otros negocios que tiene Televisa que son las telecomunicaciones y voy a especificar bien Sky porque en sí Televisa no es dueño de todo Sky pero sí es uno como socio de Sky en México Televisa es dueño de Easy que es una cadena que vende televisión internet y telefonía dentro del territorio nacional y también es con la no sé la terminología exacta pero hizo que Sky llegara a México y con eso son dueños de parte del negocio en México no es dueño de Sky a nivel internacional otros negocios que tiene Televisa ya en variedad tenemos Ocesa que es esta empresa que se encarga de producir vender distribuir y anunciar espectáculos tanto de música teatro de cualquier tipo cualquier evento masivo Ocesa está relacionado es uno de los básicos más bien es uno de los escasos y es el más importante de organización de eventos y pues bueno Televisa es dueño de gran parte de Ocesa está Televisa Música que es una minidisquera que tiene Televisa obviamente ahí firman a todos sus artistas porque pues no son mensos también tenemos SDP Noticias Televisa creo que en el dos mil diecinueve dos mil diecisiete no recuerdo compró este medio de comunicación digital SDP Noticias también Televisa es dueño de Club América este equipo de fútbol el equipo de fútbol más horrible del mundo y si quieres que nos peleemos escríbeme en los comentarios y nos agarramos a golpes de ese lado pero es el peor equipo que tiene México la verdad da un poquito de asco pero tengo que respetar el respeto ante todo y también es dueño de gran parte del estadio Azteca así que bueno es dueño de mucho 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 Televisa y por último quiero mencionar Televisa Customer Products que es quien se encarga de dar las licencias para que tengas a patito feo en tu cartera pero pues bueno si tú tienes algún producto relacionado a Televisa físico como un termito una cartera un topper bueno tiene que pasar por Televisa Consumer Products ahora es momento de hablar del streaming de Televisa Univision primero que nada vamos a mencionar a los ya muertos y de ahí vamos a pasar a los que por alguna razón siguen vigentes y de ahí al nuevo y al que fusiona a todos vamos a pasar primero con el ya muerto que es Univision Now que era una plataforma de streaming que se dedicaba a reproducir los contenidos en vivo de Univision tanto las noticias los programas el novelas entre muchas otras más como los canales de televisión y también tenemos ahora dos uno que ya está por morir o ya murió creo que es ya murió creo que Prende TV Prende TV era una plataforma de streaming de Univision donde se ponían a encontrar varias producciones tanto de cine series telenovelas las noticias de Univision mucho contenido de ese tipo bueno se encontraba en Prende TV por alguna razón sigue vivo Blim TV y la verdad no sé por qué esta es la era la bueno es la plataforma de streaming de Televisa donde se podían encontrar todos los canales que mencionamos de este lado de Televisa todos los que eran de Televisa se encontraban en vivo en esa plataforma de streaming y también podías encontrar películas series producciones y canales que no se encuentran en la televisión pero canales en vivo con 24 horas de vecinos y de la familia peluche y cosas así pero el futuro es hoy y pues ya está Vix disponible que es una plataforma de streaming que funciona a Televisa y Univision y todos sus contenidos en uno algo muy importante mencionar es que ya se encuentra la versión gratuita disponible se lanzó el 31 de marzo pero en el segundo semestre del 2022 se podrá encontrar Vix Plus que tendrá un costo y tendrá muchos más beneficios para los usuarios así que ya sabes de hecho ya hicimos un recorrido por Vix Plus en nuestro canal te dejo en la parte de arriba el video te puede llamar bastante la atención y pues ya sabes donde conseguir Vix en la actualidad y muy pronto Vix Plus y pues bueno Televisa Univision vino a cambiar la industria del cine la televisión la radio las revistas y el streaming en habla hispana esta función es muy importante para la industria escriben en los comentarios que opinas si crees que ya es un monopolio en habla hispana quiero leerte y debatir contigo en los comentarios no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos subimos mucho contenido del mundo del cine la televisión y el entretenimiento entonces no me queda nada más que decir que muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!